El llaro está en los ojos Los infiernos de allá nunca de salir Cuanto dieran esos yernos y que vivieran feliz Poner por medio del negro esas viejas a ambuir Y en esas pilas calientes todas echarlas a hervir Y en esas pilas calientes todas echarlas a hervir No se enojen mis viejitas por lo que acabo de decir Pero si el negro obedece y allá las manda feliz No porque ustedes sean malas ni porque las aborrezca Al recibir la noticia de contento haría una fiesta Al recibir la noticia de contento haría una fiesta Los yernos todos sufrimos con estas suegras tan lesias De novios son muy formales nada tenemos que hablar Después que nos han casado con su hija allá en la iglesia Son unas malditas fieras que nos quisieran matar Son unas malditas fieras que nos quisieran matar No se enojen mis viejitas por lo que acabo de decir Pero si el negro obedece y allá las manda feliz No porque ustedes sean malas ni porque las aborrezca Al recibir la noticia de contento haría una fiesta Al recibir la noticia de contento haría una fiesta Al recibir la noticia de contento haría una fiesta